Con opción en salud oral Hola, mi nombre es Uley Mocampo, tengo el diseño de sonrisa hace tres años, me ha ido muy bien, muy contenta Bien, ¿cómo te has sentido con todo lo que tiene que reflejar tu diseño de sonrisa? Ha mejorado mucho mi aspecto y no tengo ningún impedimento para comer, todo es normal ¿Has sido el éxito para mantener tu diseño tan bonito en tu casa? El cuidado es importante, la higiene ¿Y qué recomiendas para esa gente que está como burdosa, si me hago o no me hago el diseño, porque se me parten o porque se me duele feo? ¿Qué le aconseja a esas personas para que se motiven a hacer el diseño de sonrisa acá en la clínica? Pues yo les diría que no tengan ningún temor de hacerlo porque su vida va a cambiar pero para mejor Va a mejorar su aspecto físico y en cuanto a los cuidados, no son cuidados normales pues no es nada extraordinario y cada seis meses pues se recomienda hacerla como el mantenimiento Muchas gracias por estar acá con nosotros y esperamos que sigas viniendo vicioso Claro que sí, muchas gracias